Soy Ana Magdalena López de Uga, soy artista plástico, soy de Cumaná, Estado Sucre. Estudié en una academia llamada Udito, creada por la Universidad, Universidad de Oriente. Allí hice mis primeros talleres, tenía más o menos nueve años. De allí, a través de la escuela, el liceo, siempre me destacaba por los colores, la creatividad. Hasta ahora que en Cumaná se implementa un proyecto de escuela técnica robinsoniana, donde el Ministerio de Educación nos dio la oportunidad de egresar como técnicos medios en arte puro, donde tuve conocimiento de la pintura, el dibujo y la escultura. Me apasionó el constructivismo, hacemos un boceto, trabajo con material de reuso, trabajo el yeso, la masilla plástica de carrocería, trabajamos lo que es el modelado con la parte de la arcilla, luego hacemos el molde con yeso y hacemos el vaciado con la masilla. Y el arte nos permite transmitir la vida, el espíritu, el alma, toda la pasión que un ser humano puede sentir. Eso es el arte para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!